gracias de verdad que ha sacado su tiempecito para estar con nosotros en este primer encuentro en conjunto contigo Jorge desde Action Coach si puedes darnos muy buenas noches a todos, muy buenas noches a Jorge, gracias de verdad por apoyarnos en este proceso que tenemos el compromiso de fortalecer las capacidades de las MIPIMES en la República Dominicana y sé que será de gran aporte y de gran valor para cada uno de los empresarios que están tomando el día de hoy este webinar y por el propio tema de la pandemia que ha acelerado el proceso de digitalización de todos los servicios que se brindan hemos decidido iniciar con este proceso de agenda de webinars online para poder llevarle a cada uno de los MIPIMES del país que en este momento no podemos tener tanto contacto presencial pero que seguimos con el mismo compromiso de llevarle conocimiento que pueda fortalecer sus capacidades blandas para poder tener un negocio que al final repercute de manera directa en un crecimiento económico de la República Dominicana en el día de hoy con este webinar que tiene como nombre seis pasos para grandes resultados en el año 2021 hablábamos en principio con Jorge cuando comenzamos con las conversaciones para iniciar este este proceso de cómo pasa una persona de ser de tener un negocio a ser un empresario y Jorge nos decía que el principal paso era que la empresa comience a trabajar para ti y que tú tengas el tiempo suficiente para innovar el tiempo suficiente como para para dedicarte a lo que es la gerencia del negocio y así poder real y efectivamente convertirte en un empresario y en un empleado de tu propia empresa yo creo que esto tiene un significado muy importante porque nosotros siempre debatimos el tema de qué significa ser emprendedor y si una empresa que ya está constituida desde hace mucho tiempo puede dar un giro y convertirse en una en una empresa emprendedora y un ejemplo en República Dominicana de este concepto lo es una una compañía que todos conocemos y que todos hemos en algún momento ido a disfrutar de lo que de lo que son los sándwiches que venden en Barrapayán y Barrapayán es un buen ejemplo de una empresa una Mipime que de buena primera decidió ser emprendedora porque antes se limitaba simplemente a ese Barrapayán que se encontraba en la 30 de mayo en la 30 de marzo creo que se llama la calle y que si tú querías comerte un Barrapayán tenía que ir a la 30 de marzo y una vez los hijos del dueño de Barrapayán toman la franquicia entonces se convierte ese negocio en tal vez lo que nosotros conocemos como una Mipime emprendedora porque inmediatamente comienza a crecer el negocio porque comienzan a innovar porque comienzan a poner más Barrapayán en todo el país porque cambian el concepto del negocio y ahí comienzan a haber otros horizontes y de eso se trata básicamente ser empresario el hecho de tú uno y es bueno tratar el tema de la innovación el día de hoy porque hoy conmemoramos el Día Internacional de la Creatividad y la Innovación y iniciamos a través del centro Mipime Pucamayma Innovación una semana de la innovación y la creatividad y es importante el tema de la innovación porque a veces nosotros creemos que la innovación es solamente para un grupo y es para esas empresas grandes que tienen el dinero para invertir en grandes ingenieros o en grandes asesores para que modifiquen su servicio para que modifiquen su producto y yo creo que la innovación es una cosa que no tiene nada que ver con el tamaño de tu empresa la innovación es algo que puede comenzar simplemente con una innovación que nosotros definimos como innovación constante que es cuando tú durante todo el proceso de fortalecimiento de tu empresa también te mantienes monitoreando las necesidades de tus clientes y también puedes mejorar tus productos o tus servicios de acuerdo a las necesidades que se van generando en torno al propio mercado al que tú perteneces y también hablábamos de un tipo de innovación que era el que tal vez más aprovecha las Mipime es esa innovación que se logra dentro de un mismo mercado en el cual tú identificas ese producto que a veces es muy sencillo muy simple muy bajo costo que no es rentable producirlo para una gran empresa porque sus márgenes de ganancia tal vez no son lo que ese negocio a esa gran escala representan sus intereses económicos pero que tú puedes adueñarte de ese pequeño segmento del mercado y al final tú también estás innovando con eso un profesor de Harvard que creo que es apellido Christensen hablaba mucho sobre lo conocen como el padre de la innovación y él hablaba sobre la innovación disruptiva y decía que inclusive ese proceso de innovación que no necesariamente crea un mercado pero que sí que puede crearlo también porque parte también de la innovación la creación de nuevos mercados pero que también ese proceso de innovación en el cual una pequeña empresa se hacía dueña de un segmento del mercado que tal vez no era atractivo para una empresa grande y ahí ponía el ejemplo de Apple y decía que Apple en un momento tomó el camino de la innovación cuando decidió poner todas las aplicaciones que tú tenías en una computadora tener acceso en un aparato que era del tamaño de la palma de tu mano y al día de hoy nosotros tenemos una empresa que sin lugar a dudas ha ocupado gran parte del mercado con el tema de los celulares del smartphone y lo ha hecho partiendo del mismo proceso de innovación y ahí es importante el tema de Apple también porque Apple y quien dirigía la empresa en su momento Steve Jobs pensaba de esa manera o sea él gastaba la mayor parte de su tiempo no en dirigir la empresa en vender en ser el contable en ser el administrador sino en esa parte de encontrar nuevos mercados de ampliar su cartera de clientes de innovar y la palabra es innovar y yo creo que con este webinar que vamos a tener el día de hoy vamos a darle sentido a ese deseo que todos tenemos de innovar en nuestras empresas pero que a veces no sabemos cómo hacer y para eso es la charla del día de hoy y por eso le paso la palabra ahora a nuestro a nuestro coach que va a ser Jorge Arbaje para que nos diga cómo nosotros teniendo la empresa que ya tenemos damos seis pasos que nos van a asegurar grandes resultados así que un placer y vamos a pasar directamente con Jorge muchísimas gracias a todos perfecto muchas gracias Cristian agradezco enormemente esta alianza que hemos concretado desde el ministerio de industria comercio MIPIMES y ACTION COACH con la finalidad obviamente Jorge disculpa vamos a hablar en chinde de ti perdón perfecto gracias Cristian buenas noches a todos y a los que se han interesa vamos a hablar un chinde de ti para que te conozcan bueno mi nombre es Miriam González aunque no me vean soy Miriam González de la dirección de servicio del viceministerio de fomento de las MIPIMES un placer y a sus órdenes por allá vamos a hablar un poquito de Jorge y también dar un poquito de instrucciones de cómo vamos a estar estos minutos contigo y el tema de tiempo y respuesta y todo eso bueno Jorge Arbaje es licenciado en contabilidad y auditoría cuenta con una maestría en gerencia financiera de UMB en Barnum School posee 20 años de experiencia en el sector financiero ocupando diferentes posiciones gerenciales y de dirección con vasto conocimiento en el área comercial banca al detalle MIPIMES empresarial corporativo asesoría y evaluación al crédito conoce muy bien al segmento MIPIMES maneja el detalle sus dolores sus oportunidades su nivel de madurez el potencial y la gran importancia que se presentan para la economía Jorge se ha certificado como coach de negocio en Action Coach para compartir su experiencia y pasión por los negocios con el firme propósito de ayudar a empresendedores dueños empresarios y directivos a cumplir su rol de dueño y liberados de la trampa de operaciones mejorando su calidad de vida en la metodología aprobada con Action y demás ahí ya le dejo un poquito una pincelada de lo que encontrará de Jorge Jorge nos hablará un poquito qué es Action Coach al inicio de este webinar solo decirle que desde el ministerio nos sentimos agradecidos que este tipo de iniciativa podamos hacerla y que también pueda ser aprovechada por ustedes que son dueños de empresas y emprendedores decirles que las preguntas las dejaremos hasta el final pueden al final pueden levantar sus manos y estaremos dándole acceso para que hagan sus preguntas de igual forma estaremos visualizando la participación de uno de ustedes porque tenemos una sorpresita como tenemos una jornada de 10 webinars en todo lo que es del mes de abril mayo y junio estaremos viendo la participación de ustedes para que al final de esta jornada seleccionaremos a esas personas que tuvieron bastante participación y tendrán de forma gratuita a dueños de empresa un acompañamiento de la mano de Action Coach así que se lo dejo ahí como sorpresita para que estén atentos y a su vez también puedan participar y hacer todas sus preguntas que ustedes entiendan en lo adelante le estaremos enviando cada semana los links de estos webinars serán todos los miércoles a esta misma hora así que no hablo más le doy el escenario a Jorge muchas gracias Miriam muchas gracias a Cristian por el gran trabajo que están haciendo desde el Ministerio de Industria y Comercio y MIPIME y esta alianza que hemos hecho con Action Coach será de mucho valor para los dueños de negocios los empresarios del país porque en un momento en un contexto tan difícil como estamos viviendo ahora tan disruptivo luego especialmente del tema de la pandemia y tanta necesidad de innovación que hay pues creo que cae de la mano como decía Cristian para seguir formando al dueño de negocio y que aprenda cuál es su rol de dueño para que pueda tener una empresa comercial rentable que funcione sin que él esté presente entonces sin más preámbulo inicio con con el tema seis pasos para grandes resultados en 2021 y mi propósito como su coach del día de hoy es recompensar su tiempo invertido con las maneras más simples rápidas y sencillas para que puedan incrementar las ventas y las utilidades tener más tiempo libre y crear un equipo de trabajo ganador mantenga tus micrófonos en silencio para que podamos aprovechar con más eficacia esto de los perfecto ¿puedo seguir? sí, claro perfecto entonces un poco acerca de nosotros Action Coach es la firma número uno de coaching de negocio en el mundo tenemos más de 1500 oficinas de coaching en más de 80 países de los cinco continentes el fundador es Brad Sugar quien es un conferencista y empresario de alto calibre a nivel internacional y escritor de 17 libros fue fundada hace 27 años nuestra visión es crear abundancia mundial a través de la reeducación de los negocios y coachamos a más de 15 mil negocios por semana a nivel mundial ya hablaron un poco de mí yo tengo 20 años de experiencia en el área bancaria y desde el año pasado pues soy coach en el negocio certificado de Action Coach entonces aquí quiero hablarle un poquito acerca del aprendizaje para que podamos aprovechar al máximo esta velada este órgano que ustedes ven aquí el cerebro humano sufrió un cambio hace 70 mil años y fue que hace 70 mil años se desarrolló la parte del cerebro que tiene que ver con la razón y la lógica antes de esa fecha antes de los de 70 mil años solamente éramos seres emocionales nosotros no teníamos ninguna capacidad de raciocinio entonces a partir de ahí el ser humano empezó a diseñar herramientas a diseñar ideas a pensar a razonar y a dar una serie de pasos donde se llamó la revolución cognitiva a dar una serie de pasos para empezar a inventar y a crecer como hasta el día de hoy se está haciendo entonces ¿qué le quiero decir justo? que aprovechemos al máximo la neuroplasticidad que tiene el cerebro porque es de la única manera que nosotros podemos crecer y aprender y aquí le quiero abundar un poquito sobre los dos hemisferios del cerebro el izquierdo y el derecho como ustedes saben el izquierdo tiene que ver con las palabras cálculos matemáticos lógica procesos y el derecho tiene que ver con el arte la música la creatividad los sentimientos y los sueños para nosotros aprovechar el máximo aprendizaje debemos usar ambas partes del cerebro y porque ambas partes cuando uno usa ambas partes del cerebro que genera confusión como ustedes sabrán cuando uno se confunde con algo de inmediato el cerebro empieza a buscar una serie de respuestas y se activa entonces así es que surge el tema del aprendizaje por lo cual en algún momento de esta charla ustedes se van a sentir un poco confuso pero es parte normal para que aprendan y se les quede la mayor parte para que lo aprovechen en el futuro en la parte izquierda en el hemisferio izquierdo está la memoria de corto plazo como les decía la parte de la lógica pues no retiene mucho el tema del recuerdo y en el hemisferio derecho que es el hemisferio emocional donde están los sentimientos y la creatividad y demás está la memoria a largo plazo ustedes muchos de ustedes recordarán lo que sucedió el 11 de septiembre del 2001 cuando sucedieron los atentados de Estados Unidos a las Torres Gemelas ¿por qué? se recuerdan porque estuvo muy cargado en la parte emocional y cuando uno se emociona uno sella la memoria se dice que la la emoción es el pegamento de la memoria entonces por eso es que uno debe tratar de tener el tema del hemisferio derecho la creatividad los sentimientos porque son la parte que fija la memoria a largo plazo y cuando se genera la confusión entonces dicho esto para que disfrutemos al máximo apagar los celulares usar el que tome nota tratar de usar notas de colores con diferentes tipos de colores de lapicero porque está probado científicamente que cuando uno cambia escribiendo el color de la tinta pues retiene más ya levantar la mano y participar ya en la parte final como decía Miriam cuando tengamos las preguntas y respuestas y obviamente cuando hagan sus preguntas hacerlo en voz alta para que el cerebro esté más activo y obviamente dejar que los demás participen y divertirnos porque los negocios no tienen que ser aburridos entonces quiero iniciar con esta frase ya yo lo sé para que lo trabajen con su equipo y ustedes mismos esta frase es enemiga del aprendizaje cuando uno dice ya yo lo sé inmediatamente el cerebro bloquea todo lo que viene todo lo que se va a decir entonces yo le insto a que eliminen de su vocabulario la palabra ya yo lo sé y cuando alguien esté comentando algo que usted ya lo sabe en vez de decir ya yo lo sé usted diga qué interesante qué divertido es decir eliminar totalmente esa palabra porque es el enemigo del aprendizaje ¿qué se pueden llevar de este taller? bueno se van a llevar muchos BFOs o lo que nosotros llamamos brillantes flachazos de lo obvio es cuando en dominicano decimos se me prendió el bombillo se me prendió el foco quien no le ha pasado que esté escuchando algo sea una conferencia escuchando un audiolibro o alguien le está comentando algo y de repente se le prende el bombillo a uno porque es algo tan obvio que uno en realidad no se daba cuenta y de repente dice oye sí pero yo no lo había pensado entonces estén bastante atentos para que se le prendan muchos BFOs y con sus equipos implementen el tema de sacar muchos BFOs de las reuniones porque esa es la manera como se aprende y como se retiene y como uno implementa las cosas que le llegan a la mente repentinamente cuando se le prende el foco en este contexto que estamos viviendo en el mundo moderno como decía Cristian vivimos en un ambiente buka como dicen los norteamericanos buka viene del acrónimo en inglés y en español sería volatilidad incertidumbre incertidumbre complejidad y ambigüedad no hay forma en un ambiente como estamos de tantos cambios acelerados que no se pueda no hay forma para dominarlo que no sea mediante lo que decía Stephen Covey en su hábito siete hábitos de la persona altamente efectiva que sería afilar la sierra y eso están ustedes haciendo en este momento es afilando la sierra porque están incluyendo en su cerebro están incluyendo en su formación para aprender de cosas de nuevas estrategias de cómo llevar su negocio como ustedes saben cuando un talador de árboles va al campo lo primero que hace es afilar la sierra pero qué sucede después que tiene un tiempo ya cortando árboles se pone bota como decimos nosotros los dominicanos entonces eso mismo pasa con nosotros vamos a la universidad y salimos con mucho conocimiento pero si duramos mucho tiempo sin hacer cursos sin hacer talleres sin hacer una maestría y demás entonces nos ponemos votos de conocimiento entonces en este momento yo le insto a ustedes y le felicito por estar aquí presentes porque están afilando la sierra porque es la única manera de que en un ambiente busca nosotros podamos manejar tantos retos como como se están manejando ahora en los negocios entonces ¿qué es un negocio? como decíamos al inicio es una empresa comercial rentable que trabaja sin ti mientras un negocio no trabaje sin que el dueño esté presente no es un negocio que tiene sino es un autoempleo la mayoría de dueños de negocio los pymes especialmente no se pueden ir un mes de vacaciones o dos meses porque si no como decimos los dominicanos se le caen todos los palitos entonces lo que vamos a ver aquí son los seis pasos para construir una empresa comercial rentable que funcione sin el dueño y para poder formarlos a ustedes como dueño de empresa no un comerciante tradicional entonces en resumidas cuentas eso es lo que vamos a ver en este primer webinar de los diez que estaremos impartiendo con diferentes temas en coordinación con el Ministerio de Industria Comercio y Mis Pymes entonces ¿cuáles son los seis pasos para grandes resultados? el primero nosotros le llamamos dominio el segundo nicho el tercero apalancamiento el cuarto equipo el quinto sinergia y el sexto resultado yo voy a ir paso por paso hablando un poquito de cada uno y dándole detalles entonces ¿qué significa en el tema de dominio? ¿qué logramos con dominio? es eliminar el caos ¿para qué? para que usted pueda como dueño de negocio dominar el tiempo dominar el servicio o la entrega dominar el destino y dominar el servicio o la entrega y el destino y dominar el dinero ¿por qué? porque no hay forma de usted como dueño de negocio lograr estabilidad si usted no domina los números si no domina el destino es decir la visión la misión los valores y si no domina el servicio que usted pueda dar un servicio óptimo a su cliente para que su cliente lo prefiera y repita pero también hay que dominar la entrega y ya yo voy a ir un poco más adelante para explicarlo pero simplemente quiero hacer un resumen en esta parte entonces luego de que usted elimina el caos con el dominio viene la parte que se llama nicho o marketing para crear un flujo de efectivo constante y predecible ¿por qué está en el segundo paso la parte de nicho y marketing? porque para hacer inversiones en el apalancamiento o la sistematización aquí yo no me refiero a apalancamiento financiero sino a sistematizar la empresa para que pueda el personal y el mismo dueño pueda tener más tiempo libre entonces lo primero es que hay que dominar como decía ahorita y luego crear un flujo de efectivo constante para poder comprar sistema sistematizar y demás luego cuando usted apalanca en el paso 3 llega lo que tiene que ver con la eficiencia se genera obviamente más tiempo libre y luego llega la parte de estructura para el crecimiento con la parte de equipo ya cuando usted está sistematizado está apalancado luego de estar generando un flujo de efectivo constante usted debe tener un equipo de trabajo bastante estructurado incluso un organigrama a futuro no solo con las posiciones que usted tiene en la actualidad sino a futuro para que usted pueda ya incluso tener un gerente general que sea la persona que le reporte a usted y usted poder tener una empresa donde funcione sin usted y usted manejarla a nivel de reportes luego llega la parte de sinergia que significa una máquina bien aceitada ya cuando la empresa está bastante estructurada está sistematizada las tareas repetitivas la hacen las máquinas y se deja poco a los humanos y usted ya tiene una empresa bastante esquematizada en los seis pasos luego llega la parte de resultados en la parte de ingreso pasivo venta del negocio nosotros somos de lo que pensamos en Action Coach que aunque usted no quiera vender una empresa siempre debe estar preparada para venderla porque usted no sabe en el momento que llega un inversionista y puede hacerle una muy buena oferta una muy buena oferta y ya usted se dedica entonces a hacer otros nuevos negocios y una empresa que no funcione sin el dueño es muy difícil que primero que se la compren porque nadie va a comprar una empresa si funciona con el dueño para dejarlo dentro de la empresa operando y también una empresa que funcione sin el dueño que esté bien sistematizada pues obviamente le van a ofrecer un precio mucho mayor a la hora de comprarlo entonces dicho esto me voy a ir en detalle sobre los seis pasos como le decía ahorita el primero es dominio dominio del caos al control y cuando hablamos de dominio hablamos de estas cuatro áreas y voy a empezar con el dominio del dinero un dueño de negocio debe dominar los reportes básicos que son estado de resultados estado de situación flujo de efectivo punto de equilibrio y presupuesto usted no se imagina con la cantidad de dueño de negocio que yo hablo que ni siquiera saben cuánto se ganan porque no hacen estados financieros y de hecho de chepa quizá solamente hacen los reportes de la renta pero no hacen estado financiero con números reales ni siquiera lo hacen mensual anual perdón no sé qué pasó aquí bien perfecto ni siquiera hacen estados financieros anuales menos mensuales entonces usted su negocio para tener dominio del dinero y no que el negocio lo domine a usted lo primero que tú tienes que hacer es hablar con su contador o con la firma de auditores que le trabaja y que le haga estados financieros mensuales para que usted sepa en qué pie esté parado y saber cuánto usted se gana y saber si va acorde al presupuesto que otro punto es el presupuesto usted debe iniciar un año con una proyección de cuánto usted se quiere ganar cuánto usted quiere vender y cuáles van a ser sus gastos para usted ir mirando contra presupuesto los resultados mensuales y saber cómo entonces ir afilando las estrategias si no va acorde a lo que usted había planificado otro punto importante es en la parte de dominio del dinero es el flujo de efectivo porque el flujo de efectivo es el es la sangre del negocio la mayoría de dueños de negocio no domina el flujo de efectivo y yo le pregunto a ustedes el estado de resultado aunque usted debe hacerlo y debe verlo mensual a veces muy mentiroso y el estado de situación ¿por qué? porque no le dice dónde se fue el dinero de dónde entró cómo entró y dónde salió pero tampoco le dice si usted tiene el flujo de caja para retirar las utilidades usted puede vender mucho y puede quizá ganar mucho pero la mayoría de ventas suyas quizás son a crédito y si son a crédito y usted no ha cobrado y la cuenta por cobrar rota muy lentamente y usted tiene un inventario muy lento entonces es probable que usted vea en el estado financiero ah me gané un millón de pesos pero en la caja en el banco en la cuenta del banco hay 100 mil pesos entonces no puede retirar las utilidades entonces el negocio no está trabajando para usted cuando usted tenga que reinvertir las utilidades en el negocio que sea porque usted no la quiere retirar no porque no tiene flujo de caja entonces una cosa es muy diferente a vender mucho y ganar mucho y otra es muy diferente a si tengo flujo de caja para pagar a los suplidores y para pagar a los accionistas o para yo mismo retirar dinero entonces de manera que es imperativo que uno tenga un flujo de caja mensual un flujo de efectivo mensual para poder dominar el dinero y dominar el negocio y no que el negocio lo domine a usted otro punto importante es que yo no me visualizo como un colaborador ni un dueño de negocio puedan hacer la tarea y puedan ser eficientes y puedan ser productivos si no dominan el tiempo porque nunca en la historia de la humanidad habíamos vivido tan acelerado en el mundo de la inmediatez donde los clientes quieren todo para ayer donde el mercado está bastante competido donde tenemos un sinnúmero de actividades de distracción enorme entonces para uno poder ser eficiente y enfocarse en las cosas que no son urgentes pero que sí son importantes no hay forma sino es dominando el tiempo y cómo se domina el tiempo bueno teniendo una buena agenda por bloques donde uno tenga los bloques de las actividades que uno que son importantes que no deben faltar en su negocio cómo uno domina el tiempo bueno trabajando en la parte estratégica de su negocio no estando solamente en el apagafuego porque el apagafuego no genera crecimiento otro punto importante es dominar la entrega en esto me refiero a dominar el servicio y cuando digo de dominar la entrega incluso me voy más allá y digo hacer la compra fácil ¿por qué? porque muchas veces un dueño de negocio por ejemplo no tiene control de la llamada que le entran para pedir cotización de sus productos muchas veces yo llamo a una empresa a pedir una cotización pedir un precio y o muchas veces no toman el teléfono o a veces toman el teléfono y quedan de devolverme la llamada y no me la devuelven o me la devuelven al otro día ¿qué sucede con esa venta? esa venta se pierde porque como cliente el cliente ya no está dispuesto a esperar eso también pasa mucho en las redes uno envía un mensaje directo en Instagram o en Facebook a una empresa o uno le comenta preguntando por un servicio y le contestan a las 4 o 5 horas o no le contestan o le contestan el otro día eso quiere decir que la venta se pierde porque el cliente no espera entonces en el dominio de la entrega uno tiene que hacer que la compra sea fácil y la compra que la compra sea fácil quiere decir respuesta inmediata por cualquier canal quiere decir diferentes métodos de pago o sea yo le cobro a mi cliente con tarjeta de crédito le cobro con cheque le cobro con transferencia cuenta es decir yo tener una serie de opciones donde le facilite al cliente que le voy a dar el servicio para que me compre otra parte otra parte en el dominio de la entrega es obviamente entregar el servicio si usted tiene delivery o si tiene algún depende del modelo de negocio que usted tenga pero que usted rápidamente usted entregue el servicio inmediatamente le paga otro punto importante es el dominio del destino muchas empresas muchos pymes no tienen muy claro por qué hacen lo que hacen no tienen muy claro cuál fue el motivo por el cual emprendieron y sobre todo no es redactado la declaración de la misión la visión y los valores y los puntos de culturas como decía ahorita Christian de Apple por qué Apple es Apple porque Apple tiene muy claro su visión su misión y los valores y sobre todo en esa en ese objetivo que ellos tienen de romper así mismo dice su su cultura romper el orden de lo establecido entonces por eso es que ellos han sido tan disruptivos los productos que han lanzado que han cambiado la manera de cómo nosotros nos comunicamos principalmente con el iPhone por ejemplo entonces porque ellos rompen el orden de lo establecido pero como decía Simon Sinek en el libro empieza con el por qué cada empresa sabe qué hace pero muy pocas saben cómo lo hace y menos cantidad saben por qué lo hace entonces usted debe redactar en su empresa la el destino para enfocar a su equipo a ese objetivo común que debería ser tener ese motivo trascendente de por qué usted hace lo que hace que no necesariamente o no solamente es ganar dinero sino hacer un aporte a la sociedad obviamente cuando usted ya tiene estas cuatro áreas de dominio que es el primer paso pues usted tiene dominio de la empresa y la empresa no la domina a usted luego viene la parte el segundo paso que es nicho o marketing y lo vamos a ver ahora más en detalle y cuál es la definición de nicho o de marketing que nosotros tenemos en Action Coach es no competir por precio porque cuando usted compite por precio usted muere por precio y trabaja para estar cansado entonces qué es nicho es hacer o generar un flujo de efectivo predecible muchos dueños de negocio creen que invertir en marketing bueno creen que no es una inversión sino es un gasto porque obviamente ven que va el estado de resultados en la parte de gasto pero el marketing es una inversión no un gasto cuando se convierte en gasto cuando usted no mide cuántos clientes le trae la estrategia de marketing que usted usa por ejemplo si usted invierte 30 mil pesos en marketing y son 10 mil pesos para redes sociales 10 mil es radio y 10 mil en televisión y ningún cliente le dice a usted que llegó por televisión que le está diciendo que obviamente los 10 mil pesos que se está invirtiendo en televisión se convierte en un gasto y usted debería entonces si todo el mundo le dice que llega por redes sociales usted debería entonces el presupuesto total enviarlo a redes sociales porque por ahí es que están llegando los clientes entonces cuando usted le pregunta a sus clientes nuevos que por qué vía se enteró de ustedes entonces de esa manera usted empieza a probar y medir porque lo que no se mide no se puede mejorar entonces ya ahí el marketing sí tiene sentido y viene siendo una inversión y no un gasto el 50% de un negocio tiene que ver con marketing yo le insto a ustedes a que trabaje haciendo un diseño de marketing para dar a conocer su producto para educar en el valor y no en el precio para dejar de estar compitiendo por precio y sobre todo para que pueda crear un flujo de efectivo predecible pero siempre midiendo porque lo que no se mide no se puede mejorar entonces el nicho es acerca de marketing si vive por precio muere por precio si atraes a los compradores por precio no hay lealtad la lealtad le otorga ganancias al negocio lidiamos con las principales frustraciones de los clientes entonces como usted se diferencia por no por precio bueno básicamente como lo ha hecho Apple Apple por ejemplo tiene una característica única de venta muy particular por eso sus productos son muy caros y la gente lo compran lo compran con ojos cerrados y por ejemplo hablándole de una característica única de venta como la que desarrolló en su momento Domino's Pizza que era que si la pizza no llega a los 30 minutos te sale gratis y si no llega caliente pues también te sale gratis entonces eso es una característica única de venta que usted debe hacer en su negocio y una característica única de venta y garantía perdón que usted debe hacer en su negocio verificar cuál es el dolor o la frustración principal de su cliente del cliente de su sector y entonces trabajar en eso para que pueda diferenciarse y no competir por precio por ejemplo una empresa que da servicio de plomería le voy a poner un ejemplo bastante sencillo cuál es el dolor principal de un cliente de un ama de casa que quiere contratar un plomero uno que le dejan el lugar más bastante sucio y con reguero dos que un plomero siempre llega tarde no cumple con los horarios tres que básicamente un un plomero no cumple con si va a hacer trabajo dice una hora y dura dos o tres horas entonces si yo fuera dueño de una empresa que da ese tipo de servicio pues como yo trabajaría mi característica única de venta y garantía bueno hicieron un anuncio en un perfil de mi producto y mi servicio y yo dijera si el lugar después de hacer el trabajo no el área no queda más limpia que cuando llegamos su servicio es gratis si no cumplimos la cantidad de horas que le dijimos que íbamos a resolver después del diagnóstico en la situación su servicio es gratis si no llegamos a tiempo a la hora acordada su servicio es gratis entonces ahí yo le puse un ejemplo para que ustedes lo analicen en su empresa principalmente empezando por las frustraciones de sus clientes para que puedan crear una característica única de venta hacer algo que nadie hace y que pueda tener una garantía para incrementar la tasa de conversión y que así con gusto te puede estar seguro que con gusto en ese ejemplo que yo estoy hablando del servicio de plomería el cliente le va a pagar mucho más del precio promedio porque usted le está resolviendo su frustración o su dolor vamos al siguiente paso es apalancamiento como le decía ahorita no es apalancamiento financiero sino es sistematizar el negocio y que significa en la parte de apalancamiento ya yéndonos a a una parte más más en detalle es ahorrando tu propio tiempo y energía y dinero la presentación no se está viendo incluso estáis viendo por el chat a ver si perdón si se puede presentar no bueno que me lo diga porque pensaba que se estaba viendo que tú no me lo habías comunicado yo lo estoy viendo claro la presentación de lo que está haciendo no la presentación vamos a vamos a ver qué qué pasó aquí la presentación de los gráficos no se están viendo solamente su cara ok pues dame acceso no me voy a presentar porque no lo tengo ahora el acceso miren estás ahí sí te lo estoy dando jorge ya sí tenía mucho rato sin la presentación sí yo te lo mandé por mensaje parece que quizás no lo viste pensé que había sido pero ya sí se ve ok bueno disculpen el paso 2 no se veía nada ok bueno ahorita vamos a dar un repaso bueno entonces la parte de paso 3 significa ya yendo al detalle ahorrando tu propio tiempo y energía y qué significa eso sistematizar tu negocio todas las tareas repetitivas deben hacerlas las máquinas porque mientras las tareas repetitivas pues tengan que hacerlas humanos pues básicamente su negocio no va a funcionar sin necesidad de la presencia del dueño y su equipo no va a estar bastante alineado en entregar un servicio obviamente rápido y de alta calidad a los clientes entonces aquí le estoy le quiero mencionar cuáles son los 9 pasos para sistematizar su negocio el primero es el enunciado de la visión como ya le comentaba ahorita en la parte del dominio del destino también el enunciado de la misión el enunciado de la cultura es decir los valores los puntos de cultura las metas inteligentes o metas metas smart y aquí quiero detenerme en detalle qué significa metas inteligentes las metas deben ser específicas deben ser alcanzables deben tener un periodo de tiempo y deben estar orientadas resultados qué sucede si uno hace metas y no la hace inteligentes tiene problemas ¿por qué? porque si uno hace si uno establece metas muy por debajo del potencial del equipo entonces el equipo no se motiva porque son metas muy bajas pero si es al revés que uno asigna metas muy altas inalcanzables el equipo de trabajo va a decir bueno como yo no voy a alcanzar esa meta lo que voy a hacer es que no voy a hacer nada porque están inalcanzables entonces por eso las metas siempre deben ser retadoras pero deben ser alcanzables deben ser específicas yo quiero crecer en mi empresa este año un 20% en ventas no solamente crecer sino hacer específicas en qué tú quieres crecer en ventas un cuánto un 10% pero en qué tiempo en un periodo de tiempo de seis meses de un año entonces esa característica tiene las metas entonces cuando ustedes vayan a diseñar las metas con sus equipos o cualquier meta que ustedes pongan debe ser lo más específica posible también la tabla de organización o el organigrama deben tenerlo deben tenerlo bien bastante afinado y deben tenerlo incluso a futuro es decir usted tiene 10 empleados bueno usted hace su organigrama con 10 empleados pero debe hacer uno a futuro visualizándose que mañana usted va a tener 20 empleados 30 etcétera etcétera con las posiciones que usted estaría necesitando a futuro y obviamente los contratos de posición o los contratos de perfiles de puestos y demás los KPIs o indicadores clave de desempeño deben debe ser neurálgico que un negocio tenga indicadores clave de desempeño donde usted mida porque lo que no se mida no se mide no se puede mejorar y los equipos de trabajo obviamente no se enfocan ni se sistematizan si uno no los mide con los diferentes indicadores clave de desempeño que deben tener y obviamente sistematizar todo lo que puedan hacerlo las máquinas deberían hacerlo hay que invertir en sistematizar por eso este es el paso 3 porque en el paso 2 que tiene que ver con nicho o marketing en no competir por precio para crear un flujo de efectivo constante ya viene la parte de hacer este tipo de inversiones para que el negocio pueda seguir creciendo entonces viene la parte de equipo y ya la parte de equipo quiere decir tener un equipo de trabajo que funcione y aquí quiero hablarle un poco sobre el ciclo del negocio el dueño forma el equipo el equipo atiende a los clientes y los clientes pues obviamente le dan flujo de efectivo y le dan riqueza al negocio y el negocio le da obviamente riqueza al dueño entonces grábanse esto siempre el dueño forma el equipo y el equipo pues atiende a los clientes siempre debemos tener un equipo bastante alineado para que pueda atender bien a los clientes y los clientes repitan en mi negocio y así poder crear las riquezas que al fin y al cabo va a los dueños o a los accionistas entonces aquí le quiero hablar un poquito de las seis llaves de un equipo ganador para poder tener ese equipo que sea un equipo obviamente de alto desempeño y de alto rendimiento y que pueda ser ya la fase donde usted tenga un gerente general para que pueda entonces tener una empresa que funcione sin usted entonces lo primero es tener un buen liderazgo tener una cabeza una buena cabeza que tenga la cualidad de liderazgo bastante determinada para que pueda formar el equipo y motivarlo y obviamente el segundo es tener una mente una mente en común porque el ser humano solamente construye grandes cosas cuando hay una meta en común ustedes lo ven como las iglesias o los gremios los gobiernos tienen una meta en común para buscar esa sinergia entre un grupo de personas que puedan ir dando pasos hacia ese objetivo otro punto es la regla del juego el equipo debe tener regla del juego bastante claro qué se puede hacer qué no se puede hacer cuáles son las políticas cuáles son los procedimientos cuáles son mis metas como le decía ahorita las metas bastante claras que sean retadoras pero que sepan por qué se le está midiendo y por qué se le van a pagar incentivos por qué se le va a reconocer por qué se le va a promover y obviamente un plan de acción porque lo que no está escrito no se ejecuta lo que no está en un plan de acción sistematizado no se ejecuta otro punto es apoyar la toma de riesgo ¿por qué? porque el equipo no aprende si no se incentiva a que tome riesgo y a que se equivoque y muchas veces a los dueños de negocio nos cuesta delegar y no hay forma de que el equipo se forme si no es delegándole y obviamente incentivándole a que se equivoquen y a tomar riesgo obviamente como cuando uno está enseñando a un niño a caminar uno no lo va a enseñar a caminar en la calle donde hay riesgo sino uno lo empieza a enseñar a caminar en un área donde no hay riesgo de a poquito entonces así usted debe hacer con su equipo a enseñar las asignaciones aunque se equivoquen pero lo va retroalimentando y va creciendo y va aprendiendo y el otro punto es inclusión al cien por ciento porque todo el equipo debe estar compenetrado para que esté incluido en el objetivo común que tiene usted y que usted ha definido en la visión y la misión y los valores de la empresa y en la parte de formar un equipo ganador también quiero decirle que deben hacer reuniones frecuentes con el equipo especialmente con el equipo comercial con el equipo de ventas porque el vendedor se desmotiva mucho y hay que estar siempre encima del vendedor los únicos que viven del pasado son los artistas que viven de por ejemplo Luis Miguel vive de los boleros de los noventa Julio Iglesias de las canciones que tenía en los setenta pero el vendedor no vive de éxito del pasado es decir lo que vendió el año pasado le fue muy bien felicidades lograste la meta pero en realidad lo de este mes hay que buscarlo entonces por eso hay que hacer reuniones semanales con el equipo de venta y las metas bajarla semanales y diarias si un vendedor tiene que vender un millón de pesos al mes pues usted tiene que dividirla en semana doscientos cincuenta mil semanal y si es diario tiene que llevarla día para que la vea digeribles y obviamente por qué son las reuniones semanales porque si vamos la primera semana y usted lleva debe llevar doscientos cincuenta mil pesos de un millón al mes y va corto entonces usted tiene que tomar acción para que ese vendedor retome el ritmo y ya cuando estemos del día 15 lleve la mitad o quinientos mil pesos entonces les insto en esa parte del equipo comercial a tener reuniones semanales entonces la parte ya de sinergia y resultado pues ya la empresa crece y ya tiene la libertad para dejar un legado para que el dueño pues si quiere heredar a la empresa a los familiares pues lo haga o simplemente porque a veces uno el dueño tiene hijos que no se van a dedicar a los negocios estudiaron otros otras profesiones si tiene una empresa sistematizada si tiene un protocolo familiar bien definido si tiene la regla bien clara si tiene todos sus manuales todas sus políticas todos sus procedimientos si tiene los estados lo que hablamos los reportes financieros mensuales si tiene todo sistematizado pues simplemente es que para dejar un legado la empresa siga operando a futuro y ya los herederos accionistas simplemente ven los reportes y disfrutan de las de la rentabilidad de obviamente el negocio que construyó el patriarca ¿no? ustedes saben que la mayoría de empresas familiares pues mueren el 90% en la tercera generación y muchas no llegan ni siquiera la segunda entonces ¿cuál es el secreto para poder lograr una empresa que perdure en el tiempo una empresa comercial rentable que funcione independientemente si el si el independientemente de que el dueño esté ahí pues estos son los seis pasos los seis pasos que yo he explicado para grandes resultados hay una poca cantidad de empresarios que lo han hecho mencionando aquí empresarios del país un Pepín Corripio un Manuel Estrella un Feli García entre otros Manuel Grullón o don Alejandro Grullón perdón o el grupo Bichini han construido empresas comercial rentable que funciona sin ellos un sinnúmero de empresas donde están sistematizadas y ellos tienen personas capaces formadas que funciona sin ellos por ejemplo ya hablando de una multinacional McDonald's tiene 33 mil 33 mil franquicias a nivel mundial y los dueños cuando viene a ver ni come McDonald's y porque McDonald's funciona porque Starbucks funciona porque tienen sistemas sistematizados tienen sus empresas sistematizadas Burger King y toda esa cadena de comida rápida no importa si son empleado nuevo todo el mundo sabe lo que hay que hacer porque incluso tienen videos de personas grabados diciendo lo que hay que hacer para cuando entre alguien nuevo solamente tenga que ver esos videos y esos manuales que no tienen que ser complicados y ya con un pequeño entrenamiento y las personas siguen sistemas y en cualquier parte del mundo pues son empresas rentables que funcionan con cualquier persona que se entrene a la cabeza entonces aquí están de nuevo doy un repaso de los seis pasos como ahorita nos estaba viendo la presentación el primero dominio dominio del destino dominio de la estrega dominio del destino dominio de los números dominar los reportes los estados financieros flujo de efectivo presupuesto punto de equilibrio punto de equilibrio óptimo nicho o marketing no competir por precios recuerden que el marketing es un juego de números y el marketing sustentado medido porque lo que no se mide no se puede mejorar pues lo que haría es generar un flujo de efectivo constante y no es un gasto sino una inversión y luego ya que estemos generando un flujo de efectivo constante llega el tema de eficiencia vía el apalancamiento en el tema de sistematización sistematizar la empresa que la mayoría de tareas repetitivas no la hagan las personas sino la hagan la máquina luego viene el equipo ya un equipo ya bastante alineado un posible gerente general estos pasos se ven fáciles pero esto se puede llevar años construirlo luego llega la parte de sinergia una máquina bien aceptada y luego llega la parte de resultados ingreso pasivo o venta del negocio obviamente con una empresa sistematizada porque generaría interés en el mercado de que algún inversionista le interesaría comprarla ahora yo quiero mostrarle aquí una parte bastante importante que se llaman los cinco caminos de Action Coach para crecer un negocio o para generar utilidades e incrementar las ventas quiero que pongan mucha atención con este ejercicio que lo vamos a hacer numérico porque es bastante interesante para usted incluso duplicar las utilidades voy a explicar aquí lo que la mayoría de dueños de negocios saben por ejemplo la mayoría de dueños de negocios saben cuántos clientes tienen cuáles son sus ingresos y cuáles son sus ganancias la mayoría hay mucho que como le explicaba ahorita como no dominan los reportes no lo saben pero hay mucho que sí esto es lo básico que dominan pero eso no son los resultados lo que uno debería enfocarse no es en esto sino de dónde viene este resultado y ahora yo le voy a decir por qué lo primero es que el número de clientes número de clientes que es lo que la mayoría de dueños de negocios saben viene del número de prospectos y de la tasa de conversión y las ventas vienen del número de transacciones y de la venta promedio y las utilidades vienen del monto de venta por el margen qué sucede poniéndole número a este ejercicio lo siguiente quiero explicarle qué es el prospecto el prospecto es el que se interesa en su producto pero que todavía no le ha comprado la tasa de conversión es la cantidad de prospectos que se convierten en clientes es decir de cada 10 prospectos que se interesan en su negocio usted debería saber cuánto le compran entonces en este caso específico de cada 10 prospectos compra o se convierte un 25 es decir que este negocio tiene llevándolo a número 4000 prospectos al mes por un 25% que se convierten que llegan a comprar entonces son mil clientes entonces el número de transacciones son la cantidad de veces que ese cliente les repite o ese cliente vuelve a donde usted entonces en este ejemplo específico en este caso repite dos veces por un ticket promedio de 100 pesos ¿cuál es el ticket promedio? son las ventas totales entre la cantidad de factura que se hicieron o en la cantidad de venta entonces en este caso usted tiene clientes que le vende 100 mil pesos otro un millón otro le vende 10 pesos otro le vende 100 pero el ticket promedio para este ejemplo específico son 100 pesos y el margen es un 25% entonces ¿qué es lo que la mayoría de dueños de negocio mide? lo que está rojo número de clientes ventas y utilidades pero eso no es lo importante lo importante es de dónde vienen esos números entonces vuelvo al ejemplo número de prospectos en este caso 4 mil se convierte en 25 son mil clientes que compraron que se convierten en mil transacciones o perdón mil clientes por dos veces que compran imagínese un supermercado donde compra dos veces al mes en promedio los clientes y por un ticket promedio de 100 da venta de 200 esto da una utilidad de un 25% de 50 mil entonces vamos a imaginar que nosotros empezamos a trabajar cada uno de los cinco caminos que son los importantes estos son los que hay que trabajar diseñando estrategias para incrementar el número de prospectos para incrementar la tasa de conversión para incrementar el número de transacciones para incrementar la venta promedio y el margen de utilidad vamos a suponer que tan solo incrementemos un 10% qué negocio cualquier tipo de negocio del mundo si se pone una meta de incrementar ni incrementar un 10% de cada factor qué negocio no lo podría lograr es una meta totalmente alcanzable entonces por ejemplo en prospecto este negocio incrementó un 10% sube a 4400 la tasa de conversión incrementó un 10% sube a 27.5% y en clientes que se convirtieron en clientes en vez de 1000 subiendo un 10% sería 1210 el número de transacciones volviendo supermercado en promedio en vez de volver dos veces al mes pues están volviendo 2.2% y el ticket promedio usted hizo acciones para incrementar el ticket promedio subió a 110 entonces las ventas subieron a 292.820 el margen de utilidad en vez de un 25 subió a 27.5 eso es una mejora de un 10% no un 35 no subió a 35 sino un 10% de los 25 27.5 y las utilidades incrementaron a 80.525 entonces miren cuál es el poder que tiene primero dominar los números segundo atacar lo que hay que atacar que no es incrementar la venta ni la utilidad porque la mayoría de dueños de negocios se enfoca en la venta y dicen si vendí 200 quiero incrementar este año un 10% un 15% si me gané 50 quiero incrementar un 10 un 15 un 20 como mucho pero con uno solamente trabajar de dónde vienen los números en cada uno de los cinco caminos que son estos en la prospección en la tasa de conversión en el número de transacciones en la venta promedio o ticket promedio el margen de utilidad tiene un resultado exponencial esto quiere decir que incrementó un 46% en ventas y un impresionante 61% en utilidades solamente con trabajar lo que usted tiene que trabajar de los cinco caminos qué bien qué bueno sería en un año lograr las utilidades un 61% y un incremento de venta exponencial de un 46% solamente si uno se pone a trabajar en cada uno de los cinco caminos que en la en la parte de preguntas y respuestas espero tener algunas respuestas de qué hacer ya un poco más en detalle para incrementar los cinco caminos no importa que usted tenga una aerolínea no importa el tipo o giro de negocio usted puede tener una clínica puede tener un laboratorio de análisis clínico usted puede tener una firma de abogado usted puede ser un médico usted puede tener un supermercado puede tener una fábrica de hierro puede tener una ferretería no importa todo negocio tiene los cinco caminos que yo le mostré para trabajar los prospectos tasa de conversión ticket promedio margen y no recuerdo el otro un segundito número de transacciones perdón que las clientes te repitan una y otra vez otra vez aquí quiero dejarle ya para casi terminar terminar que implementen el punto de poder con su equipo básicamente el punto de poder significa lo siguiente cuando estamos por debajo del punto de poder nosotros nos sentimos impotentes porque vivimos en el tema de culpas excusas y negación y cuando nosotros estamos en el punto del poder por encima nosotros pues tenemos ese sentido de pertenencia de confiabilidad de responsabilidad nosotros cuando siempre estamos por encima del punto del poder somos responsables de nuestros actos de lo que hacemos no vivimos echándole la culpa a otro ni la excusa ni la negación entonces yo le instro a ustedes a que siempre estén por encima del punto del poder porque de hecho nosotros vivimos una cultura donde todo lo que nos pasa es culpa del otro es culpa del gobierno incluso muchas veces muchos presidentes sobre todo en Latinoamérica ganan y cuando toman posesión muchos funcionarios empiezan a echarle culpa a todo a los gobiernos anteriores entonces tratemos nosotros de responsabilizarnos de ser responsables de lo que nos pasa de nuestros actos y no es el gobierno no es el compañero no es el competidor el que tiene la culpa soy yo responsabilízate de lo que tú haces para que estés poderoso y estés encima del punto del poder y deja de estar dando culpas excusas y negación aquí está un poco más detallado el punto de poder ser dueño de mi destino ser responsable de mis actos de mi depende de mis resultados y obviamente voy a quitar de mí todo lo que me genere ser víctima por debajo del punto del poder para llegar a tener una mentalidad ganadora y ser poderoso y aquí le dejo con esta frase de Richard Branson que dice si puedes aprender a llevar un negocio de manera exitosa entonces no es razón por la cual no pueda tener mucho negocio al mismo tiempo los principios son los mismos y él tiene mucha razón al decir que los principios son los mismos porque si uno aprende los seis pasos para grandes resultados no importa en el tipo de negocio que usted está esos seis pasos son aplicables en cualquier tipo de negocio y el ejercicio que le enseñé de los cinco caminos para incrementar la venta y las utilidades no importa el tipo de negocio como donde usted esté es bastante bastante aplicable y Richard Branson es uno de los hombres más ricos del mundo tiene múltiples negocios inversionistas y vuelvo a hacerle el ejemplo como le decía con empresarios dominicanos de muy alto renombre como Pepín Corripio y demás que han podido construir un sinnúmero de negocios de diferentes ramos porque al fin y al cabo los principios son los mismos y decía Tiger Woods no importa lo capaz que crees que eres no puedes hacerlo esto tú solo esto es Tiger Woods hablando del valor de tener un coach en su equipo y de formar un equipo de alto desempeño ahora es momento de ponernos en acción hasta aquí termina mi presentación muchas gracias a todos por su tiempo pido disculpas por el pequeño percance que hubo en algún momento con la presentación y este es el momento para entrar a la dinámica de preguntas y respuestas Miriam creo que lo podemos manejar en algunos minutos no sé para darle mucho más tiempo a todos tal vez cinco minutos de preguntas y respuestas Eliana me ver se han levantado la mano para las preguntas para si puedan abrir sus micrófonos recuérdense que vamos a estar pendiente de los que estén bien activos porque está para el tema de las el acompañamiento del demanda de acción coach al final de estas jornadas si explicarle un poquito sobre eso los dueños negocios que estén activos ahora en el tema de preguntas y respuestas van a tener un diagnóstico de su negocio gratuito donde le vamos a dar una serie de estrategias para ellos implementar en su negocio y poder hacerlo crecer no se esfuercen por preguntar porque lo veo bien tímido Jorge si no todos a la vez si veo levantando mano aquí bueno si puede ser si lo tienes apagado tu micrófono José Díaz si ya lo encendé mi pregunta es qué medida uno puede tomar o estrategia en cuanto a lo que estamos viviendo de esta alza de precio que ha sido constante yo tengo suplidores que en lo que va de año han subido su producto hasta cuatro veces eso a veces un poco tedioso y para uno manejarlo con los clientes el alza constante de los precios que hay veces que uno tiene que bajar su margen de ganancia para que para retener el cliente y y poder mantener el margen de venta que uno ha tenido mensualmente ok mira si es una situación no sé en qué sector tú estás pero es una situación verdad que le está dando duro por ejemplo al sector ferretero y ahí yo lo que te recomiendo es como yo decía en la presentación diferenciarte de la competencia totalmente para que tú no compitas por precio y obviamente los aumentos de precio tú tienes que transparentarlo y pasarlo obviamente a tu cliente pero para que tu cliente obviamente se te va a quejar muchos clientes te van a quejar pero para que tu cliente te compre satisfecho pues tú tienes que darle ese extra como un servicio de alta calidad y de asesoría para que el cliente obviamente pague y tú dejes de competir por precio y no deteriorar el tema de los márgenes está demostrado a nivel de número que si tú haces un descuento de un 10% es muy probable que tú casi tengas que vender un 30% más hasta un 50% más de unidades para tú obtener el mismo margen que tenía antes de hacer el descuento entonces a veces a nosotros se nos va la mano en querer hacer muchos descuentos y ya eso lo veríamos nosotros incluso en una sesión de coaching y demás cuál es el impacto que tiene el tema de los descuentos no hay otra forma de hacerlo cuando el suplidor te sube bastante el costo de la materia prima y demás sino pasándolo al cliente pero tú tienes como dueño de negocio que esmerarte más en tu servicio y esa sería mi recomendación para que no pierda la venta y que el cliente te siga prefiriendo gracias gracias tenemos alguien más a ver no sé si quizás le están poniendo en el chat alguna pregunta déjame a ver yo voy a poner los contactos por si alguno se anima a contactarme si me puede dar acceso de nuevo a compartir la pantalla una pregunta para los organizadores muy buena la exposición en realidad se pudo se pudo aprender mucho y se nota el expertise que tú tienes Jorge como tú mencionaban al principio creo que una cadena de webinar que van a ver no sé si lo van a mencionar por las redes sociales o si ya como tienen el contacto nos van a mandar un correo porque me gustaría saber cómo nos van a mantener el contacto ok les vamos enviando un correo a ustedes mismos por semana con el link e invitación y también en las redes se estarán publicando ok yo tengo entonces ahora me surge una pregunta Jorge básicamente como sabes tu opinión tú no sabes que ahora entramos en pandemia y y la pandemia se dice que trajo o sea trajo muchas complicaciones consigo con ella pero yo he visto que la pandemia así como perjudicó mucho el negocio como que otro negocio le dio lo aceleró pero de una manera increíblemente exagerada una manera que no se esperaba cuál es cuál es tu posición con con ese tema acerca de la pandemia la pandemia como dañó mucho el negocio o en realidad vino a a fortalecer el negocio no obviamente el que no tenía bases bien claras bien claras se vio se ha visto mucho en mucha dificultad han habido ganadores y perdedores como tú lo dices pero por ejemplo cuáles han sido perdedores por ejemplo el que no domina el tema que yo hablaba de dominar los números ¿por qué? porque a muchos negocios lo agarró la pandemia sin un fondo de emergencia y cuando se te cayeron las ventas que el inventario dejó de rotar lo primero que empezó a fallar fue la liquidez de la empresa entonces hubieron muchos negocios que todavía incluso están frenando en el aro por el tema de liquidez como decimos los dominicanos y gracias a Dios la medida gubernamental de Banco Central y demás pudo darle cierta holgura para que pudieran muchas empresas subsistir pero definitivamente el que no tenía base bien sólida y dominio del dinero dominio de los números pues yo entiendo que han sido de los más afectados sin tomar en cuenta obviamente el que fue afectado por el tema de estar en el tema de ocio de espectáculos y demás que ya esas son otras 500 ese ese prácticamente ahora que está se resurgiendo un poquito pero han habido ganadores naturales de la pandemia como como son el centro salud las ferreterías la gente se volvió loca remodelando casas pintando casas parece que estar tanto dentro de la casa la empresa de tecnología también empresas de tecnología empresas incluso de hierro todo lo que tiene que ver con materiales de construcción supermercados y demás esos negocios han estado en la papa coyunturalmente entonces si tú me preguntas cómo yo veo el escenario ahora mismo yo estoy optimista muy optimista por lo siguiente con toda la indisciplina que aquí ha sucedido desde que inició la pandemia hace un año que inició estando en política y el sistema de salud que tenemos que es bastante precario todo lo que se ha hecho aquí era para que se desbordara el el sistema de salud y gracias a Dios lo que ha hecho es mejorar el tema de la ocupación hospitalaria la letalidad y demás y de hecho nosotros tenemos una flexibilización esta semana como nunca en el tema del toque de queda entonces yo vislumbro que los meses por venir van a ser muy buenos porque ha habido un respiro para muchos negocios que todavía estaban muy constreñidos con esta flexibilización del toque de queda y los agentes económicos están confiando mucho en todo lo que tiene que ver con la actividad económica y la vacuna va corriendo quizá no muy rápida pero va corriendo y yo creo que vienen unos meses muy buenos entonces yo les recomiendo a ustedes que como dueños de negocios preparen mucho la fila para tener se afilen mucho para tener el cuchillo en la boca y que puedan gozar de una actividad económica un poco más acelerada porque las condiciones se están dando los bancos tienen dinero blando todavía tienen mucha mucha muy buenas ofertas para financiar los sectores la gente quiere salir quiere salir a consumir y entonces hay que aprovechar este momento muchísimas gracias hay también contacto el que quiera me escribe al whatsapp y por ahí seguimos en contacto alguna otra pregunta no sé si en el chat dejaron una tranquila Pérez tiene una pregunta ok adelante buenas noches para todos yo tengo una pregunta por ejemplo en el dominio que fue el tema primero de los seis pasos yo tengo una contable yo le pago para que me lleve todo el asunto ese de impuesto interno yo no tengo sueldo yo no sé cuánto yo gano no sé cuánto yo pierdo no sé cómo yo lo que sé que no le debo a nadie yo le pago a todo el mundo para no tener lío no le debo a banco pero yo quisiera organizarme de una manera mejor porque esa contable se lo está ganando suave yo quiero tener un sueldo para yo organizarme de otra manera para yo ver los frutos del trabajo que yo hago entonces usted mencionaba aquí uno dos tres cuatro puntos estado de financiamiento mensual la proyección de cuánto gana el flujo de efectivo estado de resultado como que usted dijo que uno tenía que decirle al contable que le hiciera como un estado de cuenta mensual sí entonces yo le doy las facturas a ella para que ella lleve ese control pero ella no me da ese estado ella me manda la factura me hace anual me hace un reporte de impuestos internos que me dice cuánto yo debo de pagarle al estado por los impuestos pero nada más y ahí se quedó hablamos muchas cosas cuando yo la contraté pero yo tengo como dos años con ella y yo estoy en la misma posición nada más ella me sirve para eso pero para lo otro yo estoy como ¿qué hago? sí mire sí buen punto muchas gracias por su pregunta entonces ahí lo que lo que entiendo que está sucediendo por lo que usted me ha dicho es que al parecer ella solamente entiende que está contratada para reportes fiscales para reportes fiscales le cobra un horario un igual solamente de eso si usted quiere tener reporte real mensual de estado de resultados estado de situación flujo de efectivo entonces usted tendría que decirle que quiere esos reportes reales y entonces ella le va a cobrar un monto adicional porque eso le va a generar a ella más trabajo y le va a cobrar y yo entiendo que sin ningún tema ella ella va a hacerlo lo único que le va a pedir más informaciones para ella poder prepararlo mensual y no sé qué tamaño tiene su empresa qué tanta operatividad tiene pero por ejemplo yo tengo un cliente mío que es ferretería para él para él hacerlo tuvo que contratar una persona dentro para que le lleve todos los reportes que le pide el que le hace la igual porque es una ferretería que tiene mucha operatividad si el negocio suyo es pequeño no sé si me está escuchando si el negocio suyo es pequeño lo puede manejar así habla con ella dígale que quiere estado de resultado mensual estado de situación y flujo de efectivo entonces ya el otro es un presupuesto no sé no sé si esa persona también le puede ayudar porque uno debe hacer un presupuesto proyectando anual cuánto se quiere ganar cuánto va a gastar y cuánto quiere vender para que uno mensual vaya cotejando con ese estado real mensual que le va a preparar la persona entonces si ella solamente le declara los impuestos el alcance es por eso por lo que yo le digo porque ella entiende que nada más contratada para eso usted tiene que expresárselo ella le va a decir que le va a cobrar tanto adicional y le va a decir qué información necesita mire al principio ella me dijo que me iba a ayudar en eso en el asunto pero se quedó en bla bla y lo que uno no escribe se queda en el aire como usted decía al principio entonces yo creo que debo entonces hacer invitarla a ella que venga aquí entonces hablar otra vez del tema para ver que ella va a hacer conmigo porque yo yo quería organizarme para eso busqué para no tener problemas con impuesto interno y para estar más organizada pero yo he visto que estoy en el mismo lugar que nada más es eso que me ha ayudado pero en lo otro que es interno de aquí en la factura en los pagos yo no me he liado porque yo soy organizada yo misma que no me gusta tener deuda pero si no ay 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 tuviera mi negocio es pequeño y familiar y yo entiendo que si yo pago al que le debo siempre voy a tener las puertas abiertas y voy a manejar mi negocio con dinero y sin dinero y trabajo con el dinero de los proveedores cuando ya si cuando entregan un trabajo yo yo le pago perfecto pues nada ahí le aconsejo llévese de mí use esos reportes que usted va a ver cómo usted va a ver el negocio creciendo y así va a tener más dominio para usted poder tomar decisiones Miriam alguna otra pregunta Miriam de alguna otra persona no creo que lo dejamos aquí Jorge realmente de verdad le damos las gracias a todos los que participaron estén pendientes esta semana le estaremos enviando la invitación del próximo taller que lo tenemos el próximo miércoles la misma hora que está llamado a ver por aquí lo busco lo llama se llamará riesgos actuales cuáles son y cómo gestionarlos así que de verdad esperamos contar con su presencia le mandaremos la invitación con un formulario donde se inscribirán donde luego le estaremos ahí compartiendo el link de enlace para el próximo miércoles así que de verdad muchísimas gracias por estar con nosotros esta hora y media de verdad Jorge gracias por tu presentación y esperamos que esto pueda ser como el inicio muchas cosas en conjunto que vamos a hacer gracias a ustedes así que buenas noches bye y nos vemos la próxima semana excelente gracias bye gracias 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 gracias